a Dios, es bueno siempre orar ya. Ahora vamos a la Palabra de Dios. Abra su Biblia en San Lucas, capítulo 19, versículo 1. San Lucas, capítulo 19, en el versículo 1 al 10. Vamos a hablar de la salvación. Vamos a hablar acerca de Saqueo, un hombre que conoció a su Salvador que se llama Jesucristo. Conoció a su Salvador, aleluya, y le llegó la salvación para él. Le llegó la salvación para su casa. Amén. En este dios también está aquí, en la casa de Dios, o de repente está escuchándonos en su casa, en su hogar, también a usted le puede llegar la salvación a través de Jesucristo. Escucha con atención la Palabra de Dios, que esta salvación también usted la puede en esta mañana, aleluya, recibir. Amén. La salvación que no se obtiene ni con dinero, ni con oro, ni con plata, sino creyendo solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A ver, todos, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Ya encontraron la cita bíblica? El que encontró diga amén, Señor Jesús. Y el que no tiene Biblia, escucha con atención. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Jesús y Saqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar a Dios para que nos dé entendimiento de su palabra. Diga conmigo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Soberano Dios del cielo y de la tierra, grande en amor, grande en misericordia y grande en poder. En esta mañana aquí estoy delante de tu presencia, Señor. No soy digno, Padre, pero aquí estoy gracias a tu misericordia, Señor. Te pido que me ayudes a predicar tu palabra. Utiliza mis labios, Señor, seas tu Espíritu Santo quien hable a través de mi boca, Padre. Te pido, Señor, que las almas se conviertan a ti, Dios mío. Que las almas que están, Señor, perdidos en el pecado, Señor, las rescates, Dios mío, y los traigas a tus pies, Señor. Así como salvaste ese saqueo, así también salva a una multitud de almas, Señor, aquí presentes, y a los oyentes de la radio. En el nombre de Jesús, a tu reprendo al diablo, reprendo demonios, espíritu de perturbación, espíritu del diablo, que luchas, trabajas para no escuchar la palabra de Dios, sal, demonio, sal en el nombre de Jesús. Quedas saltado, demonio, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tu palabra. Amén, y amén, Jesús. Pueden sentarse. Tome su asiento a los presentes. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, escuche con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Amén. Aquí en San Lucas, capítulo 19, versículo 1, nos está hablando acerca de Jesús y saqueo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Que vino a este mundo para salvarnos. Él murió y resucitó entre los muertos al tercer día, y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él vive para siempre. Jesucristo, Él no está muerto, sino que Él vive, y Él vive para siempre. Amén. ¿Y cuántos lo creen? Digan, gloria a Dios. ¿Y cuántos pueden decir Cristo vive? Porque Él vive. Amén. Aquí no estamos diciendo ninguna mentira. No, no. Ya. Decimos Cristo vive porque Él vive. De verdad. Amén. Él murió, aleluya, en la carne. Ya estuvo durante tres días ahí en el sepulcro. Su espíritu, dice la Biblia, que descendió a las profundidades de la tierra, para alumbrar a las personas que habían muerto antes de que venga el Señor Jesucristo a la tierra. Y los que hicieron lo bueno, la luz de Jesucristo lo resplandeció. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, ahí ya con cuerpo y espíritus resucitó. Aleluya, entre los muertos, ascendió al cielo. También muchos, muchos también que habían, aleluya, hecho lo bueno antes de la venida de Jesucristo, también la luz de Jesucristo lo resplandeció. Y también resucitaron juntamente con Jesucristo. Ya su nombre. Hubo una resurrección. Ya hubo una resurrección ahí cuando Jesucristo, Él resucitó entre los muertos, y ascendió al cielo. Ahí también, muchos de los que habían muerto antes de Cristo, pero habían hecho lo bueno, habían vivido en el temor de Dios, ya perfectos de repente no eran, pero al menos las cosas buenas pesaban más que las cosas malas. Habían tenido en cuenta a Dios. Uno de ellos, por ejemplo, son los profetas, ya muchos reyes también del pueblo de Israel. que creían en Dios. Por ejemplo, el rey David. Él existió antes de que el Señor Jesucristo esté aquí en la tierra. Ya. El rey David, el rey Salomón, muchos reyes más también. Gloria a Jesús que hicieron lo bueno, porque había otros reyes de Israel que no decían lo bueno. Hacían lo malo. Aleluya. Se pervertían terriblemente, teniendo los mandamientos de Dios, teniendo la ley de Dios, pero no la obedecían. Al contrario, se pervertían terriblemente. Gloria al Señor. Aleluya. Pero también habían personas al menos que amaban a Dios, que temían a Dios, que no eran perfectos, pero al menos trataban de andar en el temor de Dios. Ahí también vemos, por ejemplo, a Noé. Noé dice en la Biblia que era un hombre que vivía en el temor de Dios, que no se contaminaba con la maldad que había en su generación. Aleluya. Y Dios tuvo misericordia de Noé y lo libró de que sea muerto juntamente con los impíos. Dios envió un diluvio a la tierra para, gloria a Jesús, destruir a todo ser viviente en la tierra, porque la humanidad, el hombre, la mujer, se había pervertido. Los pensamientos del hombre eran de continuo solamente para hacer lo malo. Ya es un hombre. Pero Dios halló gracia en Noé. Noé, su casa, su familia, al menos trataban de temer a Dios. Y de esas personas Dios se agrada. Cuando uno le teme, cuando uno le ama a Dios, cuando uno lo respeta a Dios, siempre se acuerda de Dios, siempre trata de conducirse rectamente en el camino de Dios. Y a su nombre. A su nombre. Entonces, pues, resucitaron ahí juntamente con Cristo. Y ya, ahí hubo una primera resurrección. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Él está ahí. Él murió en la cruz para llevar nuestros pecados. Y por sus llagas también somos curados, dice la palabra de Dios. En su muerte, Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, aquí está hablando Jesús y saqueo. Amén. Dice la palabra de Dios, habiendo entrado Jesús en Jerico, iba pasando por la ciudad. ¿A dónde había entrado Jesús? En Jerico. Ahí, el Señor Jesús, Él estaba en persona, físicamente. Él estaba aquí en la tierra. Él estaba pasando por Jerico. Amén. Estaba en persona. Ahora ya no está en persona. Como les hablé, Jesús, Él murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Pero Él sigue pasando por aquí. ¿Usted cree o no? ¿Usted cree que Jesús está pasando por este lugar o no? ¿Cuánto lo creen? Levanta su mano y diga en gloria a Dios. Diga, Señor Jesús, yo creo que tú estás pasando por este lugar. Amén. Él sigue pasando. Por acá por Chiclayo. Él sigue pasando por aquí, por la iglesia pentecostal a cosecha. Ya no en cuerpo físico, pero está en espíritu y en verdad. Su promesa es, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A su nombre. Aquí no habemos ni dos ni tres, no, no. Aquí habemos muchas personas más. Entiéndonos. Y es algo más, algo más dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús, Él promete estar con cada uno de vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes está el Señor Jesucristo? Con los que guardan su palabra. Amén. Con los que guardan sus mandamientos. Por eso Él, cuando Él manda a ser discípulos, que se bauticen en el nombre, la ponemos por obra, la obedecemos, Él va a estar con nosotros, a donde quiera que estemos. Él va a estar siempre con nosotros, Él siempre va a estar acompañándonos. Entiéndonos. Por eso que el que tiene a Cristo, ya no tiene miedo. ¿Entiende? Porque sabe que está con un mejor compañero, que pueda tener, con el mejor guardaespalda que pueda tener la persona. Aleluya. Tiene la compañía del Señor Jesucristo, que está a nuestro lado. Y a su nombre. Pero para eso hay que guardar la palabra de Dios. Entiéndonos. Porque el Señor Jesucristo, Él no está cerca de un cuerpo inmundo. Él no está cerca de un cuerpo que practique el pecado. Entiéndonos. Para que el Señor Jesucristo esté habitando con nosotros, si sea nuestra compañía, estemos donde estemos, para eso hay que guardar su palabra. Por eso que el Señor Jesucristo dice, enseñándoles, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y a dónde nos podemos enterar de las cosas que Él ha mandado? Eso lo podemos encontrar en su palabra. Por ejemplo, en los evangelios. Evangelio San Mateo. En el evangelio San Marcos. En el evangelio San Lucas. En el evangelio San Juan. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios. Y mucho más los evangelios. Ya claro, por supuesto, hay que leer toda la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios es limpia. ¿Entiende? Pero hay, gloria a Jesús, cosas, mandamientos que el Señor Jesús ha dejado. Que es muy importante que nosotros lo conozcamos. Para poder obedecerlos. Y el Señor Jesús siempre esté con nosotros. Así como Él lo ha prometido en su palabra. Para todos los días, hasta el fin del mundo. A su nombre. ¿Quiere que Jesús esté a su lado? ¿Sí? ¿Cuántos queremos que Jesús esté con nosotros? Bien, gloria a Dios. Dígale, Señor Jesús, Señor. Yo quiero que Tú estés siempre a mi lado. Y que nunca me dejes. Porque lejos de Dios, oiga, nada podemos hacer. El hombre, alejado de Dios, alejado de la presencia del Señor Jesús, no es nada. El diablo en un momento nos devoraría. Entiéndonos. El diablo es malo. El diablo ha venido para robar, matar, destruir. ¿Entiende? Él no gusta de la creación de Dios. Él no gusta del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Por eso siempre hay que estar con Dios a nuestro lado. Ya. Siempre con la compañía de Dios. Pero para eso hay que leer sus mandamientos. Guardarlos y ponerlos por obra. A su nombre. Y aquí el Señor Jesús iba entrando por Jerico. Iba pasando por la ciudad. Versículo 2 dice. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mira, ¿cómo se llamaba este varón? A ver, ¿cuándo están escuchando? Día en gloria a Dios. ¿Cómo se llamaba este varón? Saqueo. Ya. Saqueo. ¿Qué cosa era Saqueo? Era jefe de los publicanos. ¿Y qué más? Y rico. Aleluya. Era jefe de los publicanos y era rico. Ya. El ser rico no es malo. Ya. El ser rico no es malo. Pero lo que sí, pues hay que tener cuidado como uno hace las riquezas también. ¿Entiende? Porque a veces la persona hace sus riquezas, pero injustamente, obtiene riquezas injustamente, y eso está mal delante de la presencia de Dios. El que hace riquezas, el que amontona riquezas injustamente, a la mitad de sus días, lo va a dejar. A su nombre. Y hay otras personas, por supuesto, que se hacen ricos porque trabajan, tienen algún negocio, alguna empresa, alguna fábrica. Aleluya. Tienen algún emprendimiento. Y gloria al Señor. Y muchas veces esas personas cumplen con sus diezmos, con sus ofrendas. Y por eso que Dios los enriquece grandemente. Y las riquezas bien habidas. Aleluya. Van a permanecer. Las riquezas que se obtienen con ganancia deshonesta, dice la Biblia, a la mitad de sus días, las dejará ya a su nombre. Gloria al Señor. Ahora, el rico haya obtenido ganancias con injusticia. O haya sido enriquecido por lo que ha trabajado, ha hecho muchas cosas. Ya. Pero, esas riquezas no le salvan. Ya. Así haya hecho sus riquezas lícitamente. Para, gloria a Jesús, alcanzar la salvación, todo hombre, toda mujer, necesita del Señor Jesucristo. A su nombre. Proverbio dice, el rico y el pobre se encuentran. A ambos lo hizo Jehová. ¿Entienden o no? Dios hizo al pobre, al rico. Gloria al Señor. Ambos lo hizo Jehová. Ya. No. Si no que, a ver, la persona, hay ricos que son ricos. ¿Por qué? Porque se esfuerzan a trabajar. Hay otros que son ricos, por, como le digo, con ganancias deshonestas. Y eso no es buen consejo, que uno se enriquezca con ganancias deshonestas. No, no. Entiéndanlo. Porque esas riquezas, aleluya, a la mitad de sus días la va a dejar, dice el Señor. Y a su nombre. Ambos necesitan de Jesucristo, el rico y el pobre. Ambos necesitamos del Señor Jesucristo. Porque Dios ama a todos. Dios, pues, Dios no hace excepción de personas. Y para alcanzar la salvación, la salvación no se obtiene ni con oro, ni con plata, ni con riquezas terrenales que uno tiene aquí en la tierra. La salvación la obtiene la persona creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el único que salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado de los hombres en quien podamos ser salvos. La única salvación la podemos encontrar por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a su nombre. A su nombre. Entonces este hombre era rico, pues. Y a saqueo era rico. Pero necesitaba de Jesucristo. Dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Gracias a Dios, que Dios puso en su corazón a este hombre de conocer a Jesús. Es muy importante que también nosotros tengamos ese deseo, ese anhelo de conocer al Señor Jesús. Entiéndelo. Hay que conocerlo. Muchas veces hablamos, muchas veces no obedecemos los mandamientos porque no conocemos quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y Él es santo. Entiéndanlo. Y Él no se agrada cuando la persona practica abominaciones. Aleluya. Cuando la persona se ha seguido, los imágenes, acude a las brujerías, lechirías, de eso no se agrada al Señor Jesús. Porque Él es santo y esas cosas es inmundo, abominables delante de Dios. A su nombre. Pero cuando uno conoce al Señor Jesús, conoce a su Salvador, entonces pues ya va a saber qué es lo que le agrada al Señor Jesús y qué es lo que le desagrada. Aleluya. Y nosotros podemos conocer al Señor Jesús a través de su palabra. Ahora, para eso hay que leer la Biblia, para conocer al Señor Jesús, para conocerle lo que le agrada a Él, lo que hay que hacer para ser salvos. Y a su nombre. Y a su nombre. Este hombre, dice la Biblia, procuraba ver quién era Jesús. Estaba ansioso. Pero sepa también que cada vez que nosotros queremos hacer algo para Dios, cada vez que nosotros queremos conocer al Señor Jesús, conocerle más y más, siempre van a haber luchas, pruebas, dificultades. ¿Ya? Este hombre tenía una dificultad. Este hombre, pero meramente era pequeño de estatura. Había gran multitud ahí que rodeaba al Señor Jesús. Y él anhelaba ver quién era Jesús. Pero no podía. Era muy pequeño. ¿Ya? Pero cuando uno quiere conocer al Señor Jesús, no hay dificultades, no hay nada que, aleluya, que nos impida de lograr nuestro propósito. ¿Ya? Para eso la persona necesita esforzarse. Esforzarse. Y a pensar, ¿qué hago para conocer a Jesús? ¿Cómo hago para conocer a mi Salvador? ¿Ya? Y eso es lo que dice, ¿cómo hago? Jesús está pasando por aquí, pero yo no lo puedo ver. Soy muy pequeño. Aleluya. Es un hombre. Pero no hay excusa para la cosa de Dios. No hay excusa. No hay excusa. Este hombre era pequeño, pero se las ingenió, oiga. Lo único que se le vino, voy a ir a este árbol. Aleluya. Voy a subirme arriba. Y de arriba lo voy a ver al Señor Jesús. Porque ese era su anhelo de saqueo. Conocer. Ver al Señor Jesús. Y a su nombre. Hombre, para las cosas de Dios hay que esforzarse. ¿Entienden? Las cosas de Dios no vienen fáciles. Muchas veces las personas quieren todo fácil, la bendición de Dios. No, no. ¿Ya? Y a veces también, a veces, por ejemplo, uno está enfermo. ¿Ya? Y quiere ser sano inmediatamente. Inmediatamente. Pero muchas veces Dios no lo sana inmediatamente. Dios lo va sanando poco a poco. Y ya el que hace la obra, el milagro, es Dios. Y Dios sabe cómo lo hace. Y Dios conoce aquí nuestros corazones. Muchas veces Dios no sana a la persona inmediatamente. Porque sabe que la persona solamente quiere sanarse. Y luego irse de la iglesia. Irse de nuevo al pecado. Entiéndonos. ¿De qué le vale a la persona que se sane? Y de ahí sigue en pecado. Por si acaso la sanidad no le salva. Una cosa es la sanidad del cuerpo físico. Que Cristo nos sana para mostrarnos su amor, su misericordia. Para mostrarnos que Él es real, que Él vive para siempre. Pero eso no nos salva. Gloria al Señor. Lo que le salva a la persona es cuando la persona cree en el Señor Jesucristo. Lo acepta como un salvador. Y permanece hasta el fin. ¿Entiendes? Es lo que le salva a la persona. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y Dios muchas veces conoce el corazón del hombre. Conoce nuestros corazones. Sabe Dios que muchas veces quiere nosotros que... Nosotros queremos recibir milagros y de ahí irnos de la iglesia. Solamente queremos ser sanados. Y Dios no quiere eso. No, no, no. ¿Tú quieres solamente ser sanado? Yo te voy a hacer esperar un poquito. ¿Entienden? Y gracias a Dios que mucha gente entiende. Aleluya. Y viene enfermo. Poquito a poquito se va sanando. Poquito a poquito se va sanando. Y siempre viene. Siempre viene. Y eso es lo que Dios quiere. Porque nosotros le busquemos a Él. ¿Entienden? Si Dios le sana inmediatamente ya... Yo no vendría así como viene. Viene en su angustia. Viene porque Dios está obrando en su vida. Poquito a poquito. Cada día se va sintiendo mejor, mejor. Y sigue viniendo. Y sigue viniendo. Y sigue viniendo. Y ya. Gloria al Señor. Y con el tiempo ya se sana. Pero lo que pasa es que después que ya se sana ya deja de venir. ¿Entienden? Ahí viene el problema. No, no hay que dejar de venir mucho más. Dios no sana. ¿Entienden? Por eso es que muchas veces la persona Dios no lo sana inmediatamente. Porque sabe que la persona lo sana inmediatamente. Y se va a ir al mundo. Se va a ir al pecado. Y finalmente se va a ir a la condenación eterna. Y con doble condenación. ¿Por qué? Porque conoció el milagro. Vio el poder de Dios. Fue sanado. Y no se arrepintió. Sino al contrario. Se volvió atrás. Se volvió al mundo. Y siguió en el pecado. Y peor todavía. Se muere. Un día ese milagro va a testificar. Aleluya. En el día del juicio. Ahí va a testificar ese milagro. Yo te sané. ¿Y qué hiciste? ¿Te arrepentiste? El Señor Jesús dice en su palabra. Arrepentíos. Porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. O pereceréis. ¿Entienden? El Señor Jesús exhortó a muchas ciudades donde Él había obrado con milagros, con sanidades. Si no os arrepentís. En el día del juicio. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Que para aquellas ciudades que vieron el poder de Dios pero no se arrepintieron. Ya es su nombre. Por eso dele gracias a Dios. Usted va sanando poco a poco. Dele gracias a Dios. Se sane inmediatamente. Dele gracias a Dios. Pero cuide ese milagro. Cuide esa bendición. No se contente solamente con la sanidad del cuerpo. El Señor Jesús. Él le ofrece también salvarle a su alma. Que es lo más importante. Que la persona puede obtener la salvación para su alma. Y la salvación uno la obtiene cuando sigue adelante pues. Ya el Señor me sanó. Ahora. ¿Qué me queda? Seguirle a Él. Lo que pasa es que Dios no le obliga. Dios no le obliga a nadie. Es el problema. Que Dios no obliga a nadie. Él lo deja a la persona. Hacer lo que quiera hacer. Ya el Señor le muestra su misericordia, su amor, le sana, le bendice. Ya. Gloria a Dios. Pero Él no le obliga. No le está hincando para que se arrepienta. Para que le busque. No, no. Ya. Ya depende de cada uno. Para eso aquí nosotros le hablamos la palabra de Dios. Le hablamos bien claro cómo son las cosas. Una cosa es el milagro del cuerpo físico. Y otra cosa es la salvación del alma que uno la obtiene cuando acepta a Jesucristo. Se bautiza y persevera hasta el fin. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces aquí pues vemos que Saqueo tenía dificultad para ver a Jesús. Porque Él era pequeño de estatura. Pero Él se esforzó. Ya. Muy importante la persona cuando se esfuerza. Gloria al Señor. Mira que te mando que te esfuerce, dice el Señor. Y seas valiente. Entra por la puerta estrecha. Esforzados a entrar por la puerta estrecha, dice el Señor Jesús. Porque ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. A su nombre. Versículo 4 dice. Y corriendo delante subió a un árbol psicómodo para verle. Porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Saqueo. Date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Aquí el Señor Jesús lo llama Saqueo. Aquí lo invita. Ya. Él lo miró donde estaba Saqueo. Aleluya. Y le dijo. Saqueo, date prisa. Desciende. O sea, desciende quiere decir. Baja. Baja. Di donde estás en el árbol. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A su nombre. A su nombre. Isaqueo aceptó la invitación de Dios o no. Aceptó el llamado de Dios o no. Versículo 6 dice. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lo recibió gozoso. Lo recibió gozoso. Aleluya. También lo recibirá gozoso. Así como Saqueo. Gloria al Señor. Saqueo era un hombre inteligente. Ya. Saqueo era un hombre entendido. Gracias a Dios. Dios quiera que también usted que está aquí presente. Al escuchar el llamado de Dios. Usted sea una persona inteligente. Una persona entendida. Los entendidos resplandecerán como el resplandor en el firmamento. Y los que enseñan. Aleluya. A la multitud. Dice la palabra de Dios como las estrellas a perpetua eternidad. El entendido es aquella persona que busca a Dios. El entendido es aquella persona que cuando Dios lo llama, lo invita. No lo piensa dos veces y no, inmediatamente hace lo que Dios le dice. Aquí Jesús le dijo a Saqueo, baja, desciende. Date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y él inmediatamente lo hizo. Sin pensarlo dos veces. Gloria al Señor y a su nombre. Versículo 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecado. Gloria al Señor. Siempre cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno atiende al llamado de Dios, cuando uno hace algo para Dios. No van a faltar por ahí personas burladores, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno. Aleluya. Gente que menosprecia, que aleluya, aborrece a Dios. Ya. Siempre no va a faltar por ahí. Cuando uno hace algo para Dios. Cuando uno obedece a Dios. Ya. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues, hay que estar dispuesto aún a esas cosas. Ya. Dice la Biblia, al ver esto todos murmuraban. El que quiere ser salvo no murmura de nadie. No, no. Entiendo, no. Dios no se agrada cuando alguien murmura de su prójimo. No se agrada a Dios. Ya. Aquí dice la Biblia que, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Al Señor Jesús, aleluya, murmuraban de él que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo si este es el Hijo de Dios? Si supiera con quién está entrando ahí a su casa. ¿Sabes qué? Un hombre pecador. Un hombre que ha robado. Que ha cobrado impuestos más de lo que corresponde. ¿Cómo nos oprime? Gloria al Señor porque el pueblo de Israel está bajo el yugo de Roma. ¿Ya? Y ahí, gloria a Jesús, el imperio romano se encargaba ahí de, aleluya, cobrar el impuesto a los que habitaban ahí en Israel. Ellos estaban ahí bajo el yugo de Roma. Y este sacó, era una de las personas que cobraban los impuestos y cobraba de más. Se aprovechaba. Aleluya. Oprimía a las personas con los impuestos. Gloria al Señor. Y que, y cual ve lo que Jesús lo invita, lo llama y entra a su casa. Comenzaban a murmurar. Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A su nombre. Oiga, todos estamos bajo pecado. Dios testifica de la humanidad que no hay ningún justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ninguno que haga lo bueno. Todos se han desviado a uno, dice la palabra de Dios. Estas mismas personas que murmuraban también estaban en pecado. Que ellos se consideraban que no eran pecadores es otra cosa. Porque para los fariseos, para los escribas, ellos parecían que estaban bien. Ellos se creían santos. Y ya. Ellos se creían santos. ¿Por qué? Porque hacían largas oraciones. Gloria al Señor. Aparentemente ellos guardaban los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Pero el Señor Jesucristo que vino para decirle la verdad. Él le dice la verdad. Le dice hipócritas. Gloria al Señor. Señor, ustedes diezman el enaldo, la mente, el comino. Pero habéis dejado lo mejor de la ley, la justicia, el amor, la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Ustedes diezman, están bien que diezmen, pero hacen injusticia. No tienen misericordia. Gloria al Señor. Señor, aleluya, han dejado lo mejor de la ley, la justicia, la fe, la misericordia. Y para ser salvos hay que tener fe en Dios. Porque los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asumbre, que es la muerte segunda. Si los fariseos, los escribas, ellos tenían fe, ellos hubieran creído en el Señor Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento habla por el Señor Jesucristo. Los escritos antiguos hablan que el Señor Jesucristo iba a venir, iba a nacer de una mujer virgen. Aleluya. Y eso habla en el Antiguo Testamento. Eso habla en la ley. Y si ellos tenían fe en Dios, hubieran creído en el Señor Jesucristo. Porque Él nació así como decía en el Antiguo Testamento, de una mujer virgen. Y llamará su nombre Emanuel. Quiere decir Dios con nosotros. Y a su nombre. Y eso sucedió, pero no creyeron. ¿Por qué? Porque no tenían fe. No creían a lo que Dios dice en su palabra, a lo que estaba escrito en los profetas. No creían. Gloria al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Y en vez de creer en el Señor Jesucristo, lo aborrecían. Hablaban mal. Murmuraban. Gloria al Señor. Se creían en ellos justos. Y a la gente que, a los gentiles los catalogaban como pecadores. Gloria al Señor. Y el que se humilla será ensalzado. Dice la Biblia. El que se ensalza será humillado. La persona que quiere alcanzar la misericordia de Dios debe de humillarse. Entiéndelo. Debe de humillarse, reconocer, Señor, sí, yo soy pecador. Entiende. Tu palabra es verdad. Tú no mientes, Dios mío. Tu palabra, lo que dice, es verdad. Yo reconozco que soy pecador a su nombre. Porque Dios testifica así, pues. Ahora subí en Romanos, capítulo 3. Mira, acá vamos a ver algo muy importante. Que en la tierra no hay ninguno bueno. No hay justo. Todos estamos bajo pecado. Romanos, capítulo 3, en el versículo 9. Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Dice, no hay justo, como su título, ya. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Se entiende lo que es todo? Todo es todo. Y aquí dice, judíos y gentiles. El pueblo, ¿quiénes son los judíos? El pueblo de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero también, aleluya, están bajo pecado. ¿Entiende? Todos. Si Israel es siendo el pueblo de Dios, Dios testifica que están bajo pecado. Nosotros que somos de las naciones gentiles, que no teníamos la ley de Dios, no teníamos, aleluya, éramos gentiles, estábamos lejos de Dios, con mucha más razón, más pecadores, a su nombre. Aquí la palabra de Dios bien clara dice, ¿qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? Es una pregunta. En ninguna manera, pues, ya hemos acusado judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Está haciendo Biblia o no? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la situación de toda la humanidad. ¿Entiendes? Esa es la situación. No hay justo. No hay quien entienda. Ya. No hay quien busque a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. No hay quien haga lo bueno. La maldad cada día más y más se multiplica. Lo malo cada día más y más se expande. Por la faz de la tierra. ¿Entienden? A la gente a lo bueno lo llama malo. Y a lo malo le llama bueno. A lo que es de Dios. La gente lo hace creer como algo malo. A las cosas buenas. A las cosas de Dios. Y a las cosas del diablo. Que el diablo pone. Incentiva a la gente para que haga lo malo. A esas cosas la gente lo llama algo bueno. A su nombre. Todo está al revés. ¿Y por qué? Porque todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. Aleluya. Así está la situación de la persona en estos tiempos. Aleluya. Y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. A su nombre. Y cuando uno hace lo malo pues. Lamentablemente. Dios no lo instituye de su presencia. Romanos 3.23 dice. Por cuantos todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Y Romanos 5.8 dice. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió. Por nosotros. Esa es la esperanza que tiene la humanidad. Esa es la esperanza que tiene el hombre y la mujer. La esperanza en el Señor Jesucristo. Para eso Dios le ha mostrado su amor. ¿Cómo le muestra su amor? Envió al Señor Jesucristo a su hijo. A morir en este mundo. A su propio hijo le envió. A morir. Y a través de su muerte. De su resurrección. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Y para eso. Necesitamos de Jesucristo. Necesitamos creer en Jesucristo. Para alcanzar esa gracia. Esa salvación. Ese amor. Esa misericordia de parte de nuestro Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces en vez de murmurar. Lo que hubieran hecho es creer en Jesucristo. Pero no. Pues no creían. Murmuraban. La gente de Jesús. Que había entrado a posar a la casa de saqueo. Que era pecador. Y Jesús justamente ha venido por los pecadores pues. Estos que murmuraban también eran pecadores. Y no que simplemente ellos se creían justos. Eran también pecadores. Que también necesitaban de Jesucristo. ¿Entiendes? En vez de murmurar. Le hubieran dicho. Señor también. No soy digno. Que vengas a mi casa. Pero también quiero que entres a mi casa. Ven Señor. Le hubieran invitado. Pero no. Porque ellos se creían justos. Aleluya. Gloria al Señor. Ya Jesús. Lo acusaba. Murmuraban de él. A su nombre. Volvemos a saqueo. Capítulo 19. Versículo 8. Dice. Entonces saqueo puesto en pie. Dijo al Señor. He aquí Señor. La mitad de mis bienes. Doy a los pobres. Y si en algo ha defraudado alguno. Se lo devuelvo cuadruplicado. Eso se llama arrepentirse. Amén. Uno sabe que ha hecho lo malo. Ha pecado delante de Dios. Pero cuando uno se arrepiente. Pues ya no lo hace más. Entiéndolo. Saqueo puesto en pie. Ahí delante de todos los murmuradores. Todo lo que estaban ahí. Ahí acusándolo. Saqueo no tuvo vergüenza. No, no. Saqueo se humilló. Ya. Porque muchas veces el rico. Difícilmente es que se humille. Ya. Muchas veces los ricos. Como tienen riqueza. Y piensan que. Aleluya. Su riqueza lo va a salvar. Difícil muchas veces que se humillen. Que reconozcan sus errores. Pero este hombre fue valiente. Este hombre sabía que necesitaba de Jesucristo. Para ser salvo. Y para eso pues tenía que arrepentirse. Gloria al Señor. Arrepentirse. Dejar de hacer lo malo. Y comenzar a hacer el bien. Reivindicarse. Saqueo puesto en pie. Dijo al Señor. He aquí Señor. La mitad de mis bienes. Doy a los pobres. Y si en algo. He defraudado alguno. Se lo devuelvo. Cuadruplicado. Ya su nombre. Versículo 9. Jesús le dijo. Hoy. Ha venido. La salvación. A esta. Casa. Por cuanto. Él también es hijo. De Abraham. Porque el hijo del hombre. Vino a buscar. Y a salvar. Lo que se había. Perdido. A su nombre. Para eso vino Jesucristo. Para buscar. Al que estaba perdido. Y para salvarlo. El Señor Jesucristo no ha venido para condenar a nadie. Entiéndonos. Él ha venido para hablarnos de su palabra. Para salvarnos. Para decirnos. Que nos arrepintamos. Para que no vayamos a ir al lugar de tormento. A la condenación. Porque hay un lugar de tormento. Hay un lugar donde la persona cuando se condena. Pues ahí va a pasar su eternidad. Por los siglos de los siglos. Dice la Biblia. Ahí será el lloro y el grujir de dientes. Ese es el infierno. Ese es el tormento. Es la condenación. El lloro y el grujir. De dientes. Donde el gusano no muere. Y el pavilo nunca se apaga. Ahí será el lloro y el grujir de dientes. Dice el Señor Jesucristo. El infierno existe. Ya. El infierno es una realidad. Oiga. Y ahí descienden las almas de todas las personas que mueren sin aceptar al Señor Jesús como un salvador. Todo hombre y toda mujer que se muere en pecado. Lamentablemente su alma se va a ese lugar de tormento. Y para eso el Señor Jesucristo le ha venido. A buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Para qué? Para que la persona sea rescatada de la condenación eterna. Hombre y mujer que está aquí en la tierra practicando pecado. Está caminando para la condenación. Pero mientras está con vida física tiene la oportunidad de ser rescatado. De ser esa alma salva. En vez de estar caminando para abajo a la perdición. Camine. Cambie de rumbo y comienza a caminar para arriba. Para la vida eterna. A su nombre. A su nombre. Jesús le dijo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y también en este día. Hoy. Hoy ha venido la salvación para usted que está aquí presente. Para usted oyente de la radio. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por cuánto él también es hijo de Abraham? ¿Ya? ¿Por cuánto él también es hijo de Abraham? Gloria al Señor. Dios le prometió a Abraham. Aleluya. Para darle una descendencia como las estrellas. Dios le dijo a Abraham. Abraham ven. Mira para arriba. ¿Qué cosa ves? Veo las estrellas. Señor Jesucristo. Perdón. Dios. Jehová le dice. Así. Multiplicaré tu descendencia. Y los que vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos por la fe de Abraham. Abraham porque Abraham creyó a esa promesa que Dios le dijo. Así como las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y cada persona que cree en Jesucristo viene a ser un hijo de Abraham. Y ya viene a ser la descendencia de Abraham que Dios le prometió muchos años antes de que el Señor Jesucristo estuviera aquí en la tierra. Y a su nombre. Porque Dios lo que promete el cumple. Y aquí él testifica, habla, cerca de la descendencia de Abraham. Aquí le dice Saqueo. Por él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y a usted también lo quiere salvar el Señor Jesús. Ya. También lo quiere salvar. De repente usted está en pecado. Está en los vicios. En la tradición. En los caminos. En la extorsión. En el narcotráfico. En las borracheras. En las brujerías. En la idolatría. En las contiendas. Aleluya. Y en cualquier cosa mala que la gente practica. Hay muchos pecados. Ya. Está perdido en esas cosas. Cristo le ama. Ya. Hoy ha venido la salvación para usted también. Aceptelo. Reciba al Señor Jesús gozoso. Contento. Reciba a su Salvador que se llama Jesucristo. Él va a entrar a morar en su vida. Y Él mismo lo va a ayudar. Para que usted pueda obedecer. Su palabra. Sin la ayuda de Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada. Con la ayuda del Señor Jesucristo. Todo lo podemos hacer. Él nos va a ayudar. Entiéndonos. Pero siempre y cuando nosotros dejemos. Entrar a Él a nuestras vidas. No lo dejamos entrar a Él. Él no entra. Porque Él no es invasor. Jesucristo Él no es invasor. Por si acaso. Él primeramente te llama. Ya. A Saqueo lo llamó. Dice Saqueo ven. Date prisa. Saqueo si Él. Quería. Iba. Si Él no quería. No iba. Y el Señor no le iba a estar ahí obligado. No. Él. Le dio la palabra. Saqueo date prisa porque es necesario que hoy posee yo en tu casa. Le dio la palabra simplemente. Y Saqueo no lo pensó dos veces sino inmediatamente bajó. Y lo recibió al Señor Jesucristo gozoso en su casa. A nosotros también el Señor Jesús nos llama. El que todavía no aceptó a Cristo lo llama el Señor Jesús. Aleluya. Él lo llama al arrepentimiento. Pero ya depende de cada uno. Somos inteligentes. Entendidos. Saben nosotros. Con la ayuda de Dios también le abrimos la puerta a nuestro corazón. Apocalipsis 3.20. Y aquí terminamos. Ahora su Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Ahí está la invitación de Dios. He aquí yo estoy a la puerta. Y te llamo. Señor está ahí tocándole la puerta. ¿Qué puerta, pastor? La puerta de su corazón, pues. Amén. Señor te dice en su palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Señor está tocándote la puerta de tu corazón. Julián no de tal, Julián no de tal. Soy yo, Jesús, que quiero salvarte. Quiero entrar en tu vida. Quiero cambiarte, transformarte, libertarte. Quiero salvarte. Aleluya. Usted le abre la puerta de su corazón, él va a entrar en su vida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él va a entrar en nosotros cuando nosotros le abrimos la puerta. Cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo va a ser esta cena? Allá, cuando estemos en la presencia de Dios, después del arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Jesús. Van a haber siete años. Donde vamos a estar ahí, los que vamos a ser salvos, vamos a estar ahí participando de la gran cena de las bodas del Cordero. Ya su nombre. Cenaré con él y él conmigo. No somos dignos de cenar con Jesucristo, ¿verdad? No somos dignos. Pero él nos promete así, pues. Que va a entrar en nosotros. Y también vamos a cenar con él. Y él conmigo, dice el Señor. Y a su nombre. Oiga, qué grande bendición Dios nos ofrece. Pero para eso hay que esforzarnos. Ya. Hay que arrepentirnos. Usted lee un versículo antes, habla de arrepentimiento. Y lee un versículo después, habla de que hay que esforzarse para vencer. En versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Primeramente, el Señor dice que nos arrepintamos. Ya. Y leemos versículo 21. Ya. Una vez que estamos arrepentidos, le hemos abierto la puerta de su corazón, de nuestro corazón. El Señor dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ya. Y para vencer hay que esforzarse, pues. No nos esforzamos. Aleluya. ¿Qué clase de vencer es eso? Entiéndonos. Para vencer hay que esforzarnos. Hay pruebas, luchas, muchas veces en el camino de Dios hay dificultades, pero hay que vencer, pues. Hay que vencer. Y con la ayuda de Dios, todo lo podemos hacer. Uno vence. Señor nos promete muchas bendiciones allá en la vida eterna. Una de ellas, por ejemplo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús venció. Ya. Él fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Él venció. Y por eso que se ganó ese privilegio de sentarse a la diestra del trono del Padre. A su nombre. Y Él nos promete que si nosotros también somos obedientes, le obedecemos, vencemos hasta el final, también vamos a tener esa bendición y mucha bendición más. Ya. La salvación, la vida eterna. Pero hay que esforzarse, pues. También el Señor Jesús dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Y para que Dios nos ayude a perseverar hasta el fin, para eso hay que orar. O sea, ya hay que orar a Dios, para que Dios nos fortalezca, nos ayude. Hay que leer la Biblia, para conocer al Señor Jesús, para conocer la voluntad de Dios. Hay que congregarse. Hay que congregarse porque cuando uno se congrega en la casa de Dios, ahí Dios envía bendición y vida eterna. Y por supuesto también hay que hacer nuestros ayunos. ¿Entienden? Aquí en Iglesia aprende a costar la cosecha. Nosotros tenemos los ayunos los días miércoles, viernes y domingos. Usted también quiere hacer estos ayunos, hágalo. En el mes de noviembre va a haber un mes de ayuno. Ya. Todo el mes de noviembre va a haber un mes de ayuno. Y de esas cosas Dios se agrada, pues. ¿Entienden? Y todas esas cosas nos ayudan a nosotros para poder seguir adelante, perseverando hasta el fin. Ya. Para, nos da fuerza del Señor para poder vencer a las obras de las tinieblas. Ya su nombre. A su nombre. A la carne no le gusta ayunar. La carne no le gusta ayunar. Por ejemplo, va a haber el mes de noviembre ayuno. A la carne no le gusta ayunar. Ya. Pero para eso ayuno tiene que esforzarse, pues. Negarse a sí mismo. ¿Entienden? Yo me esfuerzo con la ayuda de Dios porque yo necesito de Dios. Necesito de su ayuda. ¿Entienden? Los ayunos son desde las doce de la noche hasta las seis de la tarde. Ya los hermanos saben. Usted de repente quiere ayunar a su amigo católico, libre pensador. Quiere también unirse a tus ayunos, también hágalo. Ya. Es de grande bendición ayunar. Cuando uno ayuna, también se beneficia el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo todos los días come, come. Mañana, tarde, noche. Trabajando el estómago todos los días. Nunca le damos descanso. Pero cuando uno ayuna, ya pues, el estómago al menos, un poco que descansa en el día. Ya en la tarde comemos. A las seis de la tarde entregamos nuestro desayuno. Damos gracias a Dios. Y nos alimentamos. Hasta las once, once y cuarto, once y media, once y cuarenta y cinco. Ya después, ya a las doce de la noche, ya uno, ya nuevamente entre en ayuno y ya no come nada, absolutamente nada. Ni agua, ni comida. Hasta las seis de la tarde. Y así durante todo el mes de noviembre. A su nombre. A su nombre. Y cuando uno hace eso, pues Dios lo ayuda. Entiende. Lo ayuda para vencer. Porque lo que nosotros anhelamos es la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Entiéndanos. Ahorita no estamos seguros que vamos a ser salvos. Hoy podemos estar en el camino de Dios, tratando de obedecer la palabra de Dios. Pero mañana, ¿qué puede hacer? El diablo por ahí algo puede hacer con nosotros, ¿sí? Aleluya. Mañana, pasado de aquí a un mes o un año, si el que Cristo no viene. Algo el diablo puede hacer con nosotros. Y podemos perder nuestra salvación. Para eso, pues, hay que estar siempre, aleluya, vigilantes. Y ya, siempre cuidando nuestra salvación. Esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Pero hay que cuidarla, pues. Hay que cuidarla y hay que estar siempre orando, perseverando, dándonos cuenta. Alguna cosa estamos mal, corregirnos algunos errores, fallas que tenemos. Tratar de corregirnos. Pide al Señor misericordia. Y ya, entonces, pues, si nosotros así estamos perseverando, esforzándonos, finalmente llegamos a vencer, vamos a heredar la vida eterna. Amén. Dios nos ayude a todos para vencer. Amén. Dios nos ayude a todos para alcanzar la vida eterna. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Todos de pie, por favor. Levanta su mano para Dios. Cierra sus ojos. Diga, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Glorioso Dios del cielo y de la tierra. Dios grande y todopoderoso en esta mañana. Dios me ha predicado tu palabra. Salva muchas almas, Señor. Que las almas, Señor, no se pierdan, Padre. Rescátala, Señor. Tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ten misericordia de lo que te han perdido. Ten misericordia de lo que están lejos de ti. Tráelos a tus pies, Señor. Toca, convence al mundo de pecado, Espíritu Santo. Y quémalo al diablo. Quémalo al demonio. Salga, todo espíritu inmundo. Salga. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Gloria a Dios. Quiero hacer una oración por los que quieren aceptar a Cristo y los que quieren conciliarse con el Señor. Levanten su mano para Dios. Cierra sus ojos. Usted y entre la mano también quiere aceptar a Cristo. Repite esta oración. Diga, Señor mi Dios, he oído tu palabra y yo creo que es verdad. Señor Jesús, te estás llamando al arrepentimiento y en esta mañana acudo a ti para pedirte misericordia. Perdóname mis pecados. Límpiame con tu sangre, cuerpo, alma y espíritu. Señor Jesús, te acepto, te recibo como el único salvador de mi alma. Cambia, cambia mi vida. Señor Jesús, transfórmame, libértame del pecado y ayúdame a perseverar hasta el fin. Ayúdame, Señor Jesús, a vencer. Salva mi alma y salva mi familia. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y que mis vestiduras estén blancas, resplandecientes para el día de tu venida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Todo día en gloria a Dios. A ver todos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aplausos contentos para Cristo Jesús. Alábalo, alábalo a Dios. Todos, todos. Aleluya. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Amén.